Dale para arriba el W doble a tope Ahí, ahí Dale, dale para arriba ¿Estás montado conmigo? Sí, sí, estoy montado contigo, estoy detrás tuya Dale para arriba Que te voy a dejar de escuchar, te voy a dejar de escuchar Willy, Willy, yo conduzco Demuéstrame las skills, Vegetta Ah, vale Aquí se conduce como cracks Madre mía, Vegetta, que control Nada, te estás quedando loco, niño Ten cuidado que nos pueden disparar, eh Ah, que velocidad Ah, Carola ha matado a Rico Pero, ¿qué hacéis? ¡Carola! ¡Carola! Venga, corre, vámonos Tira, 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 tira No, no, no me lo creo No me lo creo No me lo creo Es que me ha puesto muy nervioso ¿Por qué has hecho eso? No me lo puedo llegar a creer No me lo creo ¿Qué cojones? ¿Qué fallo de turbina, pa? Ahí, un poquito a izquierda Venga Son estúpidos, tira Son estúpidos Los voy a luchar de enteros No, quita Es que yo, 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 yo De verdad, en serio De verdad, tío A Levi que se me ha ido Que había, había un viento Había un viento cruzado A Levi un viento cruzado, colega Eh, 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 mis cosas Ese hombre creo que soy yo Vamos para allá Vamos, chavales Ahí estamos Os sigo, os sigo Uy, uy Uy, uy Que innecesario Vale, Maverick te comenta No sé si tendremos para volver a casa si seguimos por aquí Pero bueno, yo creo que sí ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vale! Tira ahora, osea, da la vuelta, eh Y tira para el árbol ¡Coño! Ahí abajo, ahí abajo Vuelve aterrizar, a ver si hay huevos Aterriza a bajísimo, ¿sabes? Cuidado árboles Cuidado árboles, voy a la izquierda un poco Arboles No, no, aquí no aterrices Lo intento, lo intento Ahí apreté Ya, 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 ya Cuidado, cuidado, no es una mala idea ¡Bijin! 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 ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¿Quién eres? ¡Bijin! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Noooo! Estoy encima de lo verde Un poquito más adelante, de hecho ¡Bijin! 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 No, 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 pero si es que ya lo tiene, mirad eh Si es que no le da falta romper las paredes, es Maverick Si es que soy Maverick Willy, de verdad Ahí está Se vienen cositas A ver, que quiero ver como estrella otro Que el mío ya lo estrella Vale, pues Vamos Rápidamente, no te estrelles, por favor Que llevo mucha chatarra encima Chat, no se pueden comprar jeringas En ruinas A lo mejor me lo gasto todo en eso Vale, Vegetta Coño, coño, coño Cuidao Es una persona Es aquí abajo Es aquí, es aquí Bueno, que hay guerra, tú, aquí Está Willy, está Willy Ahí, ahí, aterriza la H Y entonces tendrás mis respetos Adiosito, Vegetta Ay, Diosito, Vegetta No hace falta que sea la H, Vegetta, Vegetta Puta vida, me cago Con mil doscientos de chatarra Eres bobo Eres bobo, eres bobo Eres bobo ¿Estás montado conmigo? Sí, sí, estoy montado contigo Estoy detrás tuya Dale para arriba Uno de 15 Que se ha cargado En un día Hola a todos Hola a todos, soy Iván